No me gusta aparecer Gente El calor Ya pasaron los 5 segundos de Dima Cuando me meto con el Me cierra el micrófono Como hizo ahorita El señal de protesta Pero no importa Dima, ¿te ves bello? Que bello se ve Dima en esta foto Eso es lo que él quiere que diga La llave se la moró, mira Ah, muchachos Cuéntenme esto de los billboards y todo Aquí tengo la información Pero yo quiero que me la cuentan ustedes Pero imagínense Vamos a poner a leer acá la información Si tenemos a los protagonistas acá Nosotras nos vamos de gira de medios Para allá, para Miami Aprovechamos, grabamos el videoclip De este tema sabe bien junto a Cabas Ya está Terminamos todo eso Ya está en las redes sociales En HTV y todo demás En HTV ya está por entrada Así que estén pendientes por las redes sociales Por Youtube, sabe bien Daniela Jan featuring Cabas Bueno, estuvimos allá grabando lo que fue el videoclip Hicimos una gira de medio Cuando nos regresamos a Venezuela No pasó una semana cuando nos llaman De allá de Miami Para invitarnos a este showcase de los billboards Bueno, eso puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, se van a seguir abriendo las puertas allá en Miami No, nos alegro mucho Porque aparte, de repente Dentro de unos días me llaman de ir a Solarte Sabes que los muchachos andan ahora de gira por Colombia Por Los Aloncos Amén, amén Bueno, Dios quiere Nosotros hemos dispuesto Y necesitan un animador Ajá 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 Y que sea así medio metido y tal Ah bueno, eso soy yo Ajá, muchachos, lindos Y bueno, fuimos a esos chicos De todo que nos quisiéramos repetir esa semana Bueno, vamos a dar los contactos con las redes sociales de ustedes Porque aquí veo también que tienen su página web Sí Danidajan.com Sí, mira, por Twitter nos pueden seguir como Arroba Danidajan Por Facebook como Dúo Danidajan Y www.danidajan.com Donde están todos los videos y todas las fotos y todas las biografías Danidajan Danidajan ¿No tienen Instagram? Sí, el Instagram, bueno, mi Instagram O sea, arroba Danidajan.com Y el mío es arroba Danidajan.com Así que por ahí están Estamos siempre Siempre dando noticias Tenemos un concursito por aquí Ah, verdad, vamos a decir Tenemos un concurso Para el viernes Para que siguen con nosotros Así que escribanos Arroba Danidajan Y nos dicen Queremos cenar con ustedes Queremos comer con ustedes Lo que ustedes quieran Usando el hashtag MaracaiboSabeBien Así que arroba Danidajan Para que se ganen esa cena con nosotros Vamos a elegir varios ganadores Para que Queremos compartir Queremos conocerlos Queremos saber qué piensan Además van a ver bastantes sorpresas ese día Así que tweeten Quiere cenar con Arroba Danidajan Hashtag MaracaiboSabeBien Ajá, pero esa cena Esa cena es aquí Maracaibo Claro, claro Exclusivo para la gente Maracaibo O sea que ustedes van a estar Toda esta semana de gira aquí Nos vamos el sábado Sí, nos vamos el sábado Sí, sí Qué bueno Bueno, bienvenidos A Ciudad de Maracaibo Sé que lo mismo Les está deseando Esa gran cantidad de audiencia Que nosotros tenemos Hasta el Sabor 106 Está marcando pauta ¿Vale? Trabajo